qué rollo chiquillos aquí nos encontramos en un nuevo vídeo la verdad acaba de salir imprevisto que estamos atrás de la casa en una carnita asada aquí está miki está un chayito papá william miki, mirenlo, mirenlo el viejo que está haciendo mi hijo y eso que está haciendo como llama vamos como que es eso mi hijo ay 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 bueno aquí está y vamos a hacer unas carnitas hay la poquita no puede faltar porque resulta y resalta que aquí en la casa está todo bardeado atrás pues entonces se cuenta que ahora llegó un michi otro michi pues aparte del que tengo yo con cola y todo porque el que yo tengo es con la mocha pues va llegando plebes y todo y se metió y maúlla muy feo y majó al michi entonces se brinca por la barda y todo y el michi no le había dado por salirse hasta ahora que miro ahí se cruzó ahorita y se me fue, espero y venga mañana plebes canela pero se te está pasando algo muy importante que el ojo y que trae el sombrero que trae la canela plebes cuando gusten tener un igual al mío nomás llámeme ahí ahorita le voy a hackear el número 01800 canelita y por plebes ahí pueden conseguir estos sombreros que por lo más yo manejo y tan barato tan barato está uno por cincuenta y dos por cien a dale está en oferta ahí está una palabra que buena gorra porta chaito muy bonita eh érelo el viejo eh para que sepan plebes que guillan ando ando gado por qué y no en cerveza uy qué qué es humo mira mira inga man a ver miki ven 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 muestra aquí la cachucha la rosita pues mira lo que pasa mira 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 ah 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 cálmate señor de la llama esto es una piñata que estoy haciendo estoy haciendo para para una tarea de mi hermana se supone que es una piñata ficticia usé para mierda cómo será la palabra pero voy a poner unas orejas de unas orejas de chichiquilote no de conejo le voy a poner un pico de unicornio un cuerno no sé cómo se diga y le voy a poner una colita de conejo de un lado chiquito a ver mi hijo la cachucha que porta fue anunciándolo aquí pero el viejo así que esperan las siguientes escenas de las carnitas ahorita que esté quita todo plaire quesito para las quesadillas limoncito y la carnita a y y cuartito no podemos estar la de esta acá porque no y pues aquí estoy yo no había salido a ver a ver a la vuelta a la vuelta oigan plaza aclarando una cosa si llegan a ver cochinero por allá por las partes de atrás es porque tenemos como que nos cambiamos de casa y pues aún quedan algunas cositas por acomodar y leves ahí viene el michi miren ahí viene el michi michi para donde andaba bien 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 chiquito ¡Vamos! ¡Ven! Se me va a ir para allá. ¡Michi bájate! ¡Michi bájate! ¡Michi bájate! ¡Ven! Se me fue. Se me fue otra vez Micky? ¡Se me fue! ¡Se me fue! podemos ir por por cebolla plega porque se le olvidó a mi mamá vamos a ir por cebolla plega prende el foco vamos a ir por cebolla plega porque se le olvidó la idea de comprar vamos con el mayo chéguense plega nos queda muy lejos la tienda a ver Mickey que chau pues macho mira pues ven aquí está viene la runga ven apla como le decía no interrumpieron no interrumpió mi compadre runga vino por la gorrita de él así que pues lo atendimos atendemos como debe de ser ahí está la casa aquí está el boulevard aquí está el boulevard y ahí está la tienda y hay gente yo vengo acá en mi chula para que vean nomás y Mickey que dice el Mickey aquí venimos a la tienda plega en esta tienda plega vivimos en nuestra infancia la canela y la canela y la neta así plega es una chulada y la maquinita y la maquinita también algo bien ¿qué es mayo? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? para que sepan la tienda aquí con el mayo está algo bien para que sepan la tía, la tía saluda la agarramos atacada plega la agarramos atacada para que vean voy a agarrar una lechuga porque venimos no, era cebolla ah, sí, cebolla era sí, es que mi mamá no compró cebolla era cebolla plega hay muestra para acá plega porque aquí con el mayo hay de todo lo que quieran aquí hay plega de todo aquí hay mercancía de todo plega está para llevar mire aquí tenemos la ley un lado para que vean aquí tres porque son bolsas chicas más peculares era el lado mire, empleyles el mayo el mayo era el lado jajaja saluda pues saluda a la gente le da pena le da pena le da pena al viejo oye, mi hiju oye, mi hiju ¿qué fue, mi hiju? ¿qué fue, mi hiju? ¿qué fue, mi hiju? ¿qué fue, mi hiju? la canela échale la maquinita ¿cuánto es? ocho ay, locuros ocho la canela plega siempre le echa la cereza sí, pero siempre hago esto mira como son ocho da cuenta que este no sirve le hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y jugar y me va a caer la cereza y no va a ganar nada plega para que sepa mira la cereza plega dos pesos le dio vamos a jugar manzanita y esto mira, mira marchaste mira mira no, hombre tranquila, dile, tranquila dile, dile, pues muy grosería dile traía dos bolsas de cebolla pero la otra la traigo aquí abajo aquí todo el sombrero no lo voy a enseñar porque me va a caer a ver si la tiene luego si traje lo más tres ay, bueno el flujo de la canela ya que toda la cebolla que hubiera tres cebolla nomás tres cebolla bien nomás mira, chégate el arroz chégate para la canela mira cuando quieran entrar con cebolla en alguna parte infragantemente me hablan así es ¿qué fue William? del asador del asador mira fíjate cómo se prueba la carne así nomás va que sí ¿qué te fijas tú, Mickey? ¿quieres o qué? dale, Mickey mira, ahí están los chiles tomates cebollas las carnitas ¿le voy a probar, Mickey? dale, dale, dale ahí está, amigo ¡míjame, tígame! ¡venga, madre! me tocó hacer las quesadillas porque espérate, espérate, espérate en el fondo pudieron observar la cara que cargaba la gordita ¿parece que era de qué? de culo esto se hace así, miren para el que no sepa agarra la tortilla está muy chiquita espérate nomás le echamos acá el repollo un poquito porque no hay mucho no hay para más ¿viste en el medio? ahí está la doble nomás y para los ¿viste? ¿cómo se llama? sí, sí, son dos y dos ¿viste? para que sepa ampliar otra vez y lo mismo prosimia ahorita para que vean cómo está con la carnita adentro algo bello ¿viste? pues es lo que me quedo de acordar de alguien que nos hizo un comentario una vez que por eso estamos como estamos ¿qué tienes que decirle? alguien hizo un comentario hace mucho bueno, no sé mucho como unos tres meses en una vez que hicimos carne asada también hicimos era un video una historia no, hicimos un video donde fuimos a la presa llegando cuando comimos carne asada bueno, resulta que el comentario era plan que por eso estábamos como estábamos porque comíamos mucha carne asada pues ni modo mi rey gracias a Dios para comer carne asada si lo podemos hacer vamos a comer y punto así que pues dice Ana les vamos a pedir para que nos pague una carne asada así que si nosotros lo hacemos pues es porque podemos gracias a Dios no mucho no mucho pero aquí está pero otra cosa otra cosa si nosotras lo hacemos y todo es dinero que sale de nosotros no le estamos pidiendo a nadie no le estoy padre no le estoy así que pues esos comentarios no y like jajaja mhm 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 sí, sí, sí ¡No se acabó! Muy bien Píquenlo bien, no me hace que se nos atore El muñequeo es el que cuenta que era, mira, chígate ¿Viste? Mira, puntos Ahí quedó Hay que ver ¿Qué, papá? ¿Cómo anda? Pues mira Vamos a hacer unos taquitos dorados De carne asada, pero dorados Ya me saboreé, ya me saboreé Los tragos criminales Es que aquí tenemos la carneta, plebe Ahí está Luqui, miren ¿Qué tienes que decir, Miki? Es que se levantó por la pelota, ple, está jugando con las plebes Está jugando con aquellas chancas que están ahí a ver Pleipo nos llegó acá un invitado porque nos vino a visitar ¡Ay! ¡Cómo lo agarré! ¿Qué? ¿Alguna palabra que decir? ¿Qué? Aquí tenemos la carne asada, gracias a Dios No tengo nada que hacer más que ver a Luqui con el muñequeo ¿Qué va a estar muñequeo, Miki? ¿Qué va a estar muñequeo, Miki? Mira, el muñequeo es así, pero lo agarran con estos dos dedos Me enseñe que al César a un lado sale la silla que mi papá inventó, miren Guacho nos amarre, miren Es que la neta pues se nos da esta cosa, no sé cómo se llama Y pues mi papá, ajá, mi papá improvisó con este tejido de mecate Ahí cuando quieran que le hagan una silla así Si tienen alguna rota en su casa, pues háblenos ¿Verdad, papá? Sí, tengo la orden Tu número, tu número Llámenla, 69711, papá William, tejido Miren, el chuletón este, taquitos dorados para que se pongan Nada más para las cocas, está acá, cebollita Está picadito acá Y algo bien, plé ¿Qué, Miki? ¿Ya quieres que te sirva? No, no, no puedo Vente pues, vente Ay, qué, compadre, irélo otra vez Mira, poñelito, mira ¿Y gato está caliente? No, hombre, qué caliente va a estar Ay, qué, compadre, llegaste a Culiacán y qué Voy llegando a Culiacán, estresado Le marco a Luque Qué rollo, voy para tu casa, Simón me dijo De volada ¿Y cómo te recibimos? Me recibió un cuartito acá, guacamole, molcajete Todo bien, William ahí con los taquitos ¿Verdad? A gusto Y lo más importante, compadre, qué No puse ni un cico De gollete, de gollete, plebada Miren ¿Qué, Miki, ya quieres entonces? Ya está, ahí te va a servir el chulo ¿El chulo? ¿El chulo? ¿Eh, Luque? Pero es que el chulo no se va a escapar de poner ¿Por qué? Porque mañana vamos a hacer un pescado zarandeado para mediodía Entonces es donde va a traer el cartón Ah, es cierto El cartoncito del ocho estaba cerrado No, compadre, qué mamones lo del ocho va ¿Qué hora son? Son las 9.26, llegamos a las 9.03 Al ocho ¿Y nada? No, que a las 9 acabo de venderme ¿Cómo va a ser eso? Oiga, son tres minutos Es lo mejor de las bastidas ¿Cómo no va a vender? ¿La verdad? ¿Cómo no va a vender? Ni nada, compadre Ni la gracia de Dios Nada por el mercado Están las locas que están bailando allá Girela, girela Girela, Girela Girela, Girela, Girela Todo taquero Tiene que probar la cara Nos fuimos Avientate al perreí Avientate al perreí Alé, Luque Capacete ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, Luque! Este es el pasito De un borracho Mira De un borracho De un borracho que anda las últimas Anda con un cuarto y está así Se pone al lado Y así A ver, que Vicky lo dice a ver Mickey pega una mordida y un gato roña ¿Puedo hacer listos de los tacos, Mickey? Bueno, bueno ¿Cómo están? Bueno Ah, bueno ¿Quieren, plebada? Con cebollita Con cebollita Todo el kit A ver, el pego otra mordida a mi corita Cebollita ¿Oílo? ¿Eh? ¡Ah, viejo! Para que sepan, plebada Quédelo, quédelo Atácate, atácate Ya vamos a comer Provecho Y pues, ánimo Atácate ¿Cómo está? Vamos a ver ¿Cómo está, plebada? Dame un poquito Mordidón ¿Cómo está, plebada? ¿Cómo está? Buena No puede ni hablar Miki desde donde está Ya atacado Ni el César Menos, miren Mi mamá Mi papá A ver, papá Una mordida Discreta Discreta No, discreta Miren, miren Salseo Salseo, salseo Miren, miren, miren Vamos Discreta Véltame a los lados Si no te venden Sí Gente Ándale, como la verdad Esto con la mordida Discreta Ah, mira Miren Jajajaja Quédelo, miren Tengo que gastarlo Por ahí Plebada, pues, miren Ya terminamos Algo bien Eran todas Las platos Vacíos no habíamos grabado para la historia fue la coca lo único malo es que la coca está caliente mira el hielo que tiene era lo único malo ya salió así que provechito a toda la gente que comió y se la antojó y un saludo parece que dice que por eso estamos como estamos compadre como la ves me hicieron un comentario que nosotros comemos pura carnita y que tiene hay con que dile algo dile algo a ese vato no sé quién es quisiera comer carnita así nomás y soporte y soporte y que soporte algo bien no sé y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno pues pues hasta que vamos a dejar el video porque pues ya yo creo que estuve algo largo pero yo creo que desde que inicia hasta que acaba se van a reírnos la pasamos bien chilo y pues ya se saben la dinámica denle like comenten y compartan y suscribanse a este canal que gracias a ustedes estamos creciendo ahí poco a poco así despidete bye